El día sábado somos Independencia y el domingo San Juan de Lurigancho Día lunes nos vamos a habitarte En la voz de Vicaragua Acá somos Chorrío y Eral A Chorrío nos vamos a... ¿De mí cuánto vendremos, no? Acabé mi chamba, piso trabajar Hoy es otro día, me sentí Hace el tiempo y no puedo ayudarte Pero en tanta carta te escribí Y no sé, oiga de ti No sé, oiga de ti ¿Qué te has hecho en Azuquita, carajo? ¡Randrew! ¡Mala Azuquita! ¡Darián de Gerres! ¡Yo, Rangliama! Y voy a pararme Yo te voy a sentar Te costé ¡Basta de vencer Tus sueños! No vas por el sufrir ¡Basta de llorar por ti! ¡Basta de sufrir! ¡Basta de llorar por ti! ¡Basta de llorar por ti! ¡Basta de llorar por ti! Otro día más Y no puedo olvidarte Pero hay tantas cartas de escribir Y no sé, oh, nada de ti Y no sé, oh, nada de ti Y otro día más Te sigo esperando, amor ¿Dónde? ¡Un día más! Y ahora Y otro día más Te sigo esperando Y otra noche más Que tú estés aquí Basta de vencer De tus sueños Y basta de sufrir Basta de llorar Basta de sufrir Basta de llorar Por ti Basta de sufrir Basta de llorar Por ti ¡Vamos! 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 Y otra noche más lejos de ti Basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Y seguimos Baila que sí, baila que sí Baila que sí Baila que sí, 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 baila que sí Pero mi vida me engañó Y decimos Corazón, corazón, no sufra más Corazón, corazón, ya no te quiero Corazón, corazón, ya no te quiero Y darla de calar a la mar Corazón, corazón, ya no sufra más Corazón, corazón, ya no te quiero Y darla de calar a la mar Corazón Corazón Corazón, corazón, ya no te quiero Yo quería émarte así Yo quería en regata de mi amor Yo quería en regata de mi amor Venga yo Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Tienes que albilar el alma Venga la anima Ay Corazón, corazón Ya no sufra más Corazón, corazón Venga yo Corazón, corazón Tienes que albilar el alma Corazón Salubra, Lleral Lleral 1, Lleral 2 Y toda la Lleral A ver como lo mueve esa